Hola nenis, ¿qué tal? Hace unos días fui a Mercadona a hacer la compra para casa y nada, pues eso de que vas al Mercadona ahí... tienes que pasar por la perfumería. No es que sea obligado, pero... si sois un poquito como yo, pues sí, hay que pasar por la perfumería. A ver qué tienen, novedades y esas cosas... Y bueno, encontré algunas cositas que me parecieron muy interesantes, otras que simplemente las he probado, me han gustado y os las quiero enseñar. Y nada, son poca cosa, pero bueno, vamos allá que ya sabéis que aunque sea poca cosa, yo me enrollo, hablo, 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 hablo y no digo nada y no puede ser. ¿Vídeos de media hora? No, por favor, lo sé. Vamos al lío. Lo primero que os quería enseñar es este protector para el cabello, para el calor. Es un protector térmico que dice que cuida, protege y de abrillo. Especial secador, plancha y tenacillas y con provitamina B5 y filtro UV. ¿Qué quiero decir de este protector? Bueno, no es una novedad, ya lo sabemos. ¿Pero qué quiero decir de este protector? A ver, yo siempre he tenido el problema, incluso en peluquería, incluso, que cuando me han planchado el pelo, con la humedad que hay en Ibiza, que normalmente oscila entre el 80 y el 90%, a mí me dura 5 minutos. O sea, yo me plancho el pelo, ya digo, de peluquería, con fijadores, historias, y a mí me dura 5 minutos. Al momento ya, tampoco es que lo tenga muy rizado, pero la zona de delante, que sí la tengo bastante rizada, enseguida ya me empieza a hacer ondas, y ni siquiera bonita, o sea, parece que he metido los deditos en un enchufe, y es desagradable, y daña la vista. O sea, no gusta. Por eso normalmente no me plancho el pelo. Pero este, no sé qué tiene, pero con este me dura. Me ha llegado a durar dos días el planchado. Y me habéis visto, he grabado, no sé decir de memoria qué video, pero he grabado alguno que hacía dos días que me había planchado el pelo con este. ¿Qué vale? Que al día siguiente, después de dormir, me he dado un retoque. Pero nada, un retoque para quitarme el arrugado de haber estado con el pelo mal puesto en la almohada. O sea, genial. No sé si lo protegerá o no lo protegerá del calor, pero a mí me vale. ¿Por qué? No se me deshace el alisador. Y eso para mí ya es la leche. Bueno, pues eso. Es el segundo bote que compro, no es el primero. Pero bueno, como que os quería enseñar las otras cosas y también lo compré, pues digo, pues, vamos al lío y ya me estoy enrollando. Ya no sé cuánto llevo hablando de esto, pero bueno, eso. Que, sinceramente, no sé si protege del calor o no protege del calor. Yo me veo el pelo bien. No me lo veo quemado ni nada de eso. Pero que me aguanta liso. Y eso ya vale un tesoro. En novedades encontré esto. También en tema cabello. Que es muy mono. Me llamó la atención por las esferitas que tiene. Se llama microesfera. Es muy bonito. Es de la línea profesional de no sé qué marca. Se llama microesfera. No es de Deli Plus. Es de Hasbel. Fabricado en Barcelona. Y bueno, es un gel para el cabello. De peinado. De peinado. Índice innovador formato dual. Eso es lo que nos dice el botecito. ¿Vale? ¿Y qué digo yo? Que me encanta. A ver, yo esto lo uso no todos los días, sino simplemente el día que me lavo el pelo. O sea, yo ayer me lavé el pelo y ayer me puse. Tengo el pelo rizado y no me peino todos los días. Ese es mi secreto. No me peino todos los días. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que el día que me lavo el pelo me pongo un poquito de esto. Me lo pongo con el pelo húmedo recién salida de la ducha. Lo dejo secar al aire. Yo no soy de usar secadores ni nada de eso. Nada más que cuando me lo plancho y es poco. Pero bueno. La cuestión es que sí. Es que no sé si lo podéis apreciar porque además es que lo llevo puesto de ayer. Y hoy no me he peinado. Y he salido con el clima este raro que está haciendo estos días. Y bueno, la cosa es que sí aporta brillo. Bastante, pero natural. No es un brillo de que te has untado la cabeza en cera o en gel. Y ese efecto húmedo artificial. No. O sea, da brillo. Es que no sé. No creo que se vea, pero bueno. Da brillo. No deja el pelo acartonado de eso que haces así, te cruje. O sea, no. Aparentemente está suelto. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Yo siempre, siempre, siempre iba a la busca de algo, algún producto para peinarme sin que me dejase una fijación demasiado. Bueno, es que para mí cualquier cosa era demasiado. Todo hay que decirlo. Pero vamos, que no me gustan. Yo quería un efecto mojado sin acartonarme el pelo. ¿Vale? O un efecto brillito más que húmedo. Me encanta. Me encanta. Porque, lo que digo, aporta brillo. Y la verdad es que me está gustando mucho. Ya he usado un poquito, no mucho, pero el poquito que falta aquí ya lo he gastado. Me encanta. Aparte que es buenísimo con las microsferas estas. Y bueno, a ver, vamos a brincarnos si yo no tengo a mano la toalla de los experimentos. Debería cogerla. Un blis. Ya tengo mi toalla guarrindonga de los experimentos. Vamos a ver. Cuando se saca es, como os diría yo, como una crema de estas ligeritas para el contorno de ojos. Que no son ni crema crema ni gel gel. Esa es más o menos la textura. Como una cremita muy, muy ligera. Nada, eso. Que me ha gustado mucho y con este creo que voy a repetir. La famosa sisvela. No es una novedad. Bueno, la crema no es una novedad. ¡Ay, desastre! No, no, no te caigas al suelo, por favor. Lo siento. Bueno, supongo que ya habéis oído hablar muchísimo, pero muchísimo, 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 de esta crema facial. Así que no me voy a extender mucho. A ver, me faltan manos. Es una crema facial anti-edad, revitalizante, reestructuradora, para pieles flácidas, ya con unos añitos, con unas arruguitas. Y bueno, el botecito es este, es de 50 mililitros. La fórmula de la crema es bastante densa, bastante, bastante. ¿Veis? No se mueve. Es... Al tacto me recuerda la Nivea de lata azul. No es pomada, no es como la Nivea azul, sino, me refiero, al presionar, es durita. Pero, lógicamente, es... Es mucho, mucho, mucho más ligera que la Nivea. No, no me malinterpretéis, por favor. Quería decir que en el tarro está durita, es compacta. Y bueno, la he empezado a usar estos días, entonces, todavía no tengo una... Una idea clara. Ya sabéis que las cremas es muy difícil comprobar si hacen algo o no. Pero mi intención es hacerlo un seguimiento, al menos para mí, para mi uso personal. Hacerle un seguimiento a toda la gama, a ver qué tal se comporta. Porque con alguna crema sí que he notado cambios en una o dos semanas. Entonces, quiero ver si con esta crema noto algo. Y, para no hacerlo con la crema en solitario, pues, al lado de esta, está la versión para cuello y escote. Mucha gente este paso se lo salta a la torera. Y no, no hay que saltárselo a la torera. Los... ¡Ay, que no puedo sacarlo! Los primeros signos de envejecimiento, además de los ojos, que todo el mundo lo sabe y todo el mundo se los cuida muchísimo, que sí, las arrugas de expresión, las patitas de gallo, pero tanto o más que los ojos, la edad se ve en el cuello y en las manos. Y no hay que descuidar ni una cosa ni la otra. Si nos cuidamos solo el rostro y de aquí para abajo, cararí que te vi, no hacemos nada porque llegaremos a los 60 años con una piel espléndida de aquí para arriba y el cuello como una uva pasa. Y las manos igual y manchadas. Y no, no queremos eso. Esta es igual de 50 mililitros. La crema facial que he estado utilizando yo ahora mismo ya indica que es para rostro, cuello y escote, pero bueno, aquí la han separado, no sé por qué, los ingredientes no son exactamente los mismos. Pero bueno, esta también tiene una consistencia durita, pero es igual de ligera que la anterior a la hora de aplicarla. Ahora, tienen un pelín de perfume todas, ¿vale? Un pelín. No es, no son cremas perfumadas, tienen un sutil aroma a perfume, pero no es de eso que te lo pones y te tira para atrás. Esta es reafirmante y nutritiva que se supone que en el cuello es lo que queremos, que reafirme, además de nutrir, que eso lo queremos en todas las cremas, que reafirme, de la sisvila para rostro, no os voy a leer todo el tocho, pero bueno, de esta para cuello y escote os digo, que es una crema reafirmante y nutritiva diaria, combate los signos de la edad en una de las zonas del cuerpo más visible, el cuello y el escote. La combinación de aceites, de aguacate, germen de maíz y bisabolol nutren intensamente y protegen la piel, devolviéndole suavidad y fortaleza. El silicio orgánico, el gínseg y el ácido hialurónico actúan desde dentro difuminando arrugas, gracias a su poder de hidratación, regeneración celular, ¿celural? ¿Fibra? Y formación de fibras, de colágeno y elastina. La piel del cuello y el escote se mantienen suave, firme y elástica. Aplicar diariamente, mañana y noche, bla, bla, bla. Ingredientes. Bueno, de esta no os voy a decir los ingredientes que tiene, porque además es todo muy técnico y yo no entiendo, pero me gusta, que tiene aloe y también tiene urea, que las cremas de urea son buenísimas para las zonas así muy secas, para los codos, rodillas y sitios así, es una maravilla. O sea que está bien que tenga. Y bueno, está la del cuello y escote. Por cierto, la sisvela para el rostro no lo acabo de entender muy bien, no sé de dónde lo han sacado, pero se supone que tiene ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. O sea, ADN y ARN. No lo pillo, pero bueno, dicen que lleva. Veremos a ver qué tal. Y por último, que esto sí que ponía que era novedad, novedad novedosa, el contorno de ojos, que sinceramente, si me he decidido a probar toda la gama, ha sido por el contorno de ojos. ¿Para qué engañarnos? Primero me leí los componentes de este cacharrito y luego ya dije, ah sí, pues me cojo todo. A ver, viene así, con una espatulita, para no tener que meter el dedo y contaminarlo todo, aunque ahora yo lo voy a contaminar. Este es el tarrito de 20 mililitros. Y el tarrito dice que combate ojeras, arrugas e ilumina. Esta no es tan tan dura, no he notado tanta dureza como la facial y la de cuello y escote. También es, así al tacto, un pelín dura, pero no tanto. Y bueno, con muy poquita cantidad, cunde bastante. La de rostro, a ver, os explico. Esta me ha parecido que cundía una barbaridad. Entonces, la primera vez que me la apliqué fue como, uy, me he pasado, tengo mucha... Bueno, da igual, la termino de aplicar, paso a la de rostro, porque yo siempre me pongo el contorno de ojos antes que cualquier otra cosa. Y dije, pues, como cunde mucho la de ojos, poquita cantidad. Me tuve que poner un poquito más de la de rostro, porque no cunde tanto, no se estira tanto como esta. Esta se estira mucho más. Para mí, en mi piel. También hay que decir que cada piel es un mundo y que a lo mejor lo que mi piel absorbe, a la vecina le falta o le sobra. Hay que regular un poquito en las cantidades que se pone cada uno, pero bueno, eso lo sabe cada una. Luego, ¿qué nos dice esto? Tratamiento antiarrugas, antiojeras e iluminador para el contorno de ojos. Reduce ojeras y proporciona luminosidad de manera inmediata, gracias a su acción descongestionante, calmante y estimulante. Es un potente hidratante y protector de la piel frágil del contorno. Siente la piel suave, firme y luminosa. Además, su combinación de activos lo convierte en un tratamiento efectivo a largo plazo para minimizar bolsas, disminuir arrugas, patas de gallo y reafirmar la zona de alrededor de los ojos para una mirada radiante. Pues a ver, así a simple vista, no, no me he visto una mirada radiante, ni luminosa, ni maravillosa, ni me han quitado arrugas, ni nada de eso, pero quiero hacerle seguimiento. Y en los ingredientes, lo que lleva, que me encanta, que la que he estado usando hasta ahora también lo lleva y me va de lujo, es centella asiática. Esta lleva lo que estaba buscando en los ingredientes de la otra. Lleva la centella asiática, lleva el castor oil, el aceite de ricino y lleva la urea. ¿Vale? Por eso me he decidido a probar estos tres productos. Porque la centella asiática, la verdad es que me gusta bastante. Y lleva artemian. Y gingo biloba. Que no sé lo que es. Ah, y muy importante para el contorno, cafeína pura. También lleva. Así que los componentes me han gustado. Me he decidido a probarlo y ya la estábamos pues a probar toda la gama. Quiero probar estos productos durante un mes, por lo menos. A ver, nos lo explicamos. Lucía, céntrate. Es tarde, son las once de la noche, pero si no te centras vas a tardar aún más. A ver. Mi idea es utilizar los productos al menos mínimo un mes. Obviamente intentaré gastarlos. Pero si fuera cosa de que no me gustasen, al menos el mes cumplirlo. ¿Vale? Y ya luego ver si a mi piel le gustan o no le gustan. Si queréis, dentro de un mes os podría hacer una especie de reseña con estos tres productos. Ojo, las cremas son difíciles, no es fácil ver cambios al aplicar una crema. O sea, es... Tiene que ser buena y potente para que realmente se noten, pero yo puedo intentarlo. No prometo nada. Así que si queréis una reseña sobre esto dentro de un mes, mes y medio, por favor, dejádmelo aquí abajo en comentarios y me lo apunto y me hago fotos de seguimiento y esas cosas. Si no me lo ponéis, pues pasando el tema. Me lo hago para mí y ya está. ¿Vale? ¿Para qué me voy a hacer yo fotos? Dato importante que se me había olvidado comentar porque siempre se me tiene que olvidar algo y quedarse algo en el tintero a pesar de lo mucho que hablo y me enrollo. No tiene factor de protección solar. ¿Vale? Seis vela, sería mucho mejor y nos gustaría muchísimo más si pusiesen protección solar a esta crema o hacer una de día y una de noche obviamente con la de día de protección con protección solar. Pero al no tener protección solar os puedo asegurar que yo esta crema la voy a usar básicamente por la noche. Yo por las mañanas y como yo estoy segura que muchos de vosotros no tenemos tiempo y vamos a lo rápido. Lo rápido es una crema tratante según las necesidades antiarrugas hidratante lo que sea con protección solar porque si no me tengo que poner una crema después de la crema y no. ¿Vale? Entonces eso señores de Sisvela por favor crema de día con protección solar. Y lo último que os parecerá una tontería pero a mí me tiene flipada flipada flipadísima. Yo soy una adoradora de rituals y en concreto de sus espumas de ducha. ¿Vale? Espumas de ducha cuando vi esto es que fui a saco. No me comí la estantería porque mis botas frenan muy bien. Novedad. A ver que os cuento he usado las dos las dos están estrenadas porque yo tenía que probarlas. Bueno os explico por si no las conocéis las espumas de ducha de rituals son unas espumitas que tú te lo pones en la mano no no interesa usarlas en esponja esto es para usarlo directamente en la mano tú te pones tu espumita en la mano como la espumita que utilizamos para depilarnos y esas cosas pero sin el olor a depilatorio y bueno es una espuma jabonosa Dios como me enrollo como me gusta bueno que tú te pones la espumita en la mano y te la vas esparciendo y es una gozada la sensación es riquísima y bueno son los olores de rituals o sea todavía mejor esto no es rituals no son los olores de rituals vale ninguno de los dos al menos yo vi dos aromas no sé si hay alguno más creo que no solo estaban estos dos con el letrerito de novedad uno es espuma bouquet y el otro es espuma tropical el espuma bouquet es el único que tiene defecto esto sí que es del Iplus durante Dios no pero esto sí que es del Iplus ¿es del Iplus? sí es del Iplus aquí nos dicen este gel de ducha en espuma ha sido creado para una limpieza suave y delicada de su piel su perfume de pomelo ofrece un nuevo ritual al cuerpo de forma fina y elegante ¿vale? bueno con el aroma a pomelo en este caso se han pasado este me resulta pesado y este seguramente no lo vuelva a comprar a no ser que del otro no quede luego aplicación aplicar el gel en espuma en la mano y extender por el cuerpo y humedecido enjuagar con agua secar suavemente bla 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 esto esto es la espuma de ducha y esto es una gozada no sé si lo podéis ver pero es lo que os decía las espumitas estas de para la rasuración de las piernas es un la textura es un poco así pero mucho más agradable y con aroma bueno a ver toallita de los experimentos personalmente este el de pomelo es demasiado demasiado empalagoso para mi gusto pero tenemos una segunda opción así que no nos quejaremos y la segunda opción es la espuma es la espuma tropical y de esta nos dice lo mismo salvo que en su caso pone que su perfume de viento del sur no sé yo el perfume del viento del sur este no lo tengo muy claro su perfume de viento del sur no van a ser tonto van a ser tonto su perfume de viento del sur mezcla de nota frutada y florida ofrece un instante agradable de relajación de froma de froma fina y elegante aquí tienen una rata pero bueno y nada la aplicación todo igual pero este este el aroma para mi gusto es mucho más no es sutil porque está perfumado o sea huele pero no es tan dulzón esa es la palabra no es tan dulzón como el de pomelo este me encanta este mi favorito y que quiero es que os diga no tiene la variedad de aromas de rituals pero leches tampoco tiene el precio de rituals ojo que un botecito de estos en rituals cuesta casi 9 euros esto hay que tenerlo en cuenta mira ya ha crecido me encanta estoy dejando la toalla de los experimentos pero bueno para eso es esta ya la pobre que ni la mando la con lejía huele a su color natural pues con los que ya son mis favoritos para la ducha bueno este no este pues con el que ya es mi favoritísimo para la ducha me despido este no pero solamente porque resulta empalagoso el aroma pero este ay dios es que me lo gomo que eso que ya me calle mi despido ya sabéis que me enrollo mucho y yo quería hacer un vídeo corto y seguro que de una media hora esto bueno que ya esto ya está durando más de la cuenta espero que os haya gustado si es así por favor indicadmelo con un like al vídeo suscribíos al canal y recordad activar la campanita de notificaciones si es que queréis recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo si no pues para qué comentad decidme que os han parecido estas cositas y si queréis que dentro de un mes mes y medio haga reseña de las cremitas me lo ponéis todo por ahí abajo si habéis probado estas y habéis probado las de Rituals decidme qué tal si merece la pena el cambio de marca y de presupuesto y todas esas cosas desde luego conmigo Deli Plus me ha ganado me ha ganado me ha ganado me ha ganado ay es que me encantan que eso que me enrollo lo dicho like compartir suscribir tal 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 yo ya me callo y me despido no sin antes recordaros que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao madre mía tengo que dejar de grabar vídeos a medianoche digo muchas tonterías chao